pero pero que tengo por aquí chicos chicas mirar esto tarjetitas de google play sabe lo que esto sorteo muy próximamente todo el mundo suscribiéndose todo el mundo dejando su like todo el mundo activando la campanita regalitos regalitos para todos poner en los comentarios cuántas gemas tenéis y cuántas gemas queréis bueno como está diciendo ha terminado la temporada me llevo 5.000 puntitos estelares que la verdad es que están bastante fresquitos me quedo con 31.000 copas estaba puntísimo de las 33.000 tengo ya 40.000 puntos estelares muy muy cerca quiero conseguir por supuesto nuestro amigo bayron vale ya lo conseguiremos sólo costaría 25.000 cuando lo desbloqueé pero claro en la tienda me queda todavía uno de los más costosos estamos hablando de uno de los grandísimos bo dorado os lo voy a enseñar hoy es el sexto regalo de supercell aquí en brunestar y quedaría el último para mañana que será dios mío tengo muchísimas ganas vosotros que creéis que será ya no ha tenido gemas hemos tenido lote de reacciones hemos tenido oro que creo que es hoy que me ha hecho un spoiler espirucodeis mayes me han hecho un espacio de bastantes youtubers voy a pinchar en la tienda efectivamente es oro y no es como la otra vez que me dieron oro porque ya tenía todos los puntos estelares de todos los jugadores voy a abrir esta caja gratis antes de conseguir el oro 3 2 1 uy qué miedo qué miedo todavía me queda el gache y la habilidad de as que sucederá bien chicos pues con el oro que me han regalado hoy que son 300 moneditas no está mal es bastante oro comparado con lo que salen las cajas pequeñas está guay podría me han dado 3000 supercell pues sí la verdad que por el evento lunar que una vez al año las 3000 moneditas hubiera molado todavía queda lo digo de verdad todavía queda un regalo más tengo fe en ti supercell demuéstranos lo que vales un regalo tocho aquí en bro está el séptimo el último será mañana y ahora chicos con el oro que me ha tocado voy a gastarlo en una skin no sabía cuál iba a dar la tienda y ha dado bo plateado y fijaros por aquí tengo el bomeca dorado que es la skin que hablaba antes que no puedo todavía comprarlo porque serían 50.000 y tengo 39.000 así que chicos chicas que llega el dragón verdoso y el dragón rosado a la vez el jueves tengo ganas de gastar gemas no sé si me darán tengo 297 creo que va a tener que comprar gemas el tito aniquilo con su código y ahora chicos nueva skin gracias al regalo de supercell aquí la tenemos empezando la semana con bo plateado si venga pues vamos a probarlo no sé en qué copas tengo a bo ahora bo lo tengo en 574 me han quitado un montón de copas con el tema del reinicio por si alguien se lo pregunta oye aniquilo como que te quitan copas cuando tienen un broles por encima de las 500 copas y termina la temporada pues se reinicia y que pues eso puede de que dan unas copas para poder efectivamente para poder tanquear y que todo sea correcto ayuda de bien perfecto que casi que casi me la cargo cuidado con ese que viene muy fuerte se tira se tira voy a ayudar a mi equipo Vale, buena, cuidado que tiene otro Uff, menos mal, menos mal que estoy rápido No, que viene La bomba, no marca Buenarda, ojo que me lo mato, eh Izquierda derecha, vale, vale, vale Eh, epa Cuidado que va, se ha tirado, se ha tirado Pero ha lanzado el balón arriba, está solo Dinamike, no te mata, no te mata la Sandy Como no lo mató El rico desde la derecha Chicos, chicas, si queréis que os dé un consejo En este mismo momento es muy, muy sencillo Os lo voy a explicar Y es que resulta que Cuando tú tienes más vida que los básicos Del rival, claramente es Para ganar, no es para perder Por ejemplo, fijaros, yo me mantengo por aquí Hago así, hago así Y lo detengo, ella no tenía Más vida que mis básicos, por lo cual Se ha ido a la tumba Lo cual significa que, por ejemplo Antes Vale, Buenarda Voy a tirar esto arriba, es muy necesario Vamos, 0-0, oye, y ahora Que lo pienso, eh, esto iba de Probar la nueva skin No me la he colocado Me he puesto una legendaria Que es la de La de Bo, eh, Horus Pero no me he puesto la chula Venga, enganchale fuerte Buenas a... Voy a ver si ya puedo abrir zona Porque ya me estoy mosqueando Quiero abrir zona Al estilo puro aniquilo Voy para arriba Voy para arriba, no te preocupes Ya aparezco yo por aquí Hemos abierto zona ¡Sí! Me lo cargo Oh, se quedó a nada Se quedó a nada ¿Dónde está Rico? ¿Dónde está Rico? Cuidado Cuidado Que lanza la dormida ¡Lanza la dormida! No, me adelanté demasiado ¡No, tío! ¿Qué está pasando? Quiero marcar ya el golazo Entonces lo que estaba comentando Chicos Si el rival Tiene menos Vida Que... ¡Bah! Espectáculo Espectáculo del bueno Si el rival Quita menos De la vida que tú tienes Es golazo Pues simplemente Entrando en portería ¿Sabéis? No necesitas nada más Vale, ahí lo tenemos Voy a intentar meter Más bombas Que ya se abre la zona Entonces Hay que jugar a muerte Hay que jugar Hay que jugar a muerte Ahí lo tenemos ¡Ahí está! ¡Bomba! ¡Wow! ¡Victoria! ¡Celebra! 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 ¡Celebra el golazo! Vale, chicos Voy a cambiar de skin Porque no me he puesto La skin plateada Estoy tan emocionado Con el oro Con que he podido comprar Una nueva skin Que literalmente No me esperaba Pero bueno Ha sido la de Bo Plateado Ayer, por ejemplo Me salió La de Sandy Plateadita La verdad Que está muy chula Podría haber salido También hoy una skin Legendaria Pero bueno Vamos a probar esta Lo único que cambia Es el aspecto ¿Vale? No cambia nada Absolutamente nada Pero bueno Nos lo vamos a pasar Genial Acabo de machacar La amber Voy a intentar Voy a intentar reventar A los otros enemigos Y Espérate que está Grif defendiendo A tope Vamos Grif ¡Qué bonito! Un emote Plateado Molaría Lo único Pues que no hay No pasa nada No pasa nada Subo Vale Voy a poner esto Porque en nada Tenemos ya La potencia Que buscamos La potencia La potencia La potencia Ahí está la potencia Venga vamos Espectáculo Espectáculo Buenísima Buenísima Voy a cargar Si quieres Grif Voy a cargar ¡Ojo! Cuidado Vale Lanza esto aquí Hay que quitárselo rápido Ahí estamos Perfectos La tara Está peligrosa Subo rápido Venga marca 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 ¡Hola! Son de Luca y Daniel Esto que son Dos hermanos Jugando en una cuenta ¡Qué grandes! Ha lanzado eso Que no se para qué La verdad Ahí estamos Voy a intentar matar a Tara Me voy por aquí Como quien no quiere la cosa No me ven No me dan Despejo el balón Disparo Cuatro Tres Dos Uno ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Sí! Con la skin plateada Como siempre Aniquilo colocando Los mejores momentos Los momentos Más tensos Más adrenalínicos Vamos A por otro golazo A por otra victoria ¡Let's go! Veamos que tenemos arriba Una amiguita Que se llama Piper Así que empecemos con esto No sé si ese amigo Voy a ver Voy a ver Ayudemos al equipo La doble de aniquilo Buenísima Pasa el balón Así se juega Así se gana ¡Vamos! ¡Sí! Me encanta Ahora nada más empezar Básicos Con la super Ahí está la super explotando Cuidado Es el momento Es el momento del golazo Estamos solos Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Y ahí va el golazo! ¡Vamos! ¡Qué chulo! ¡Qué trepidante! Me encanta marcar golazo Chicos Con la nueva skin Venga Vamos a jugar otra más Dios mío ¡Qué guapo! Además Está ahí floreciendo Algo importante En Brawl Star Así que chicos Muy atentos a los vídeos Muy atentos Que ya sabéis que aquí siempre damos Las mejores noticias Venga Subamos A ver si puedo Mantener La potencia Y me hago con La super Que ya tengo ganas Así que voy a poner otro No me importa Y ya ponemos Una super Y vamos recargando La siguiente Subo esto Vale El primo aniquilado Shelly está detrás Cuidado con la super De Shelly Vale Voy a esperar Para recargar Super Vale Ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Vale Buenarda Cuidado que viene el primo El primo El primo El primo El primo Me lo cargué Me lo cargué Rápido y furioso Rápido y fácil Vale Hemos pillado a Shelly Por lo cual Puedo poner más minas Venga hermanito Que la estamos jugando Increíble Marcar golazo ¡Ojo! ¡Pah! ¡Eh! Toma ya ¡Qué bonito! Me ha gustado mucho Después de eliminar A los enemigos Voy a lanzar esto Por si acaso ¡Pah! 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 Buenarda Disparo arriba Y ahí está Esto es victoria Va a salir el primo No sé qué gaches tendrá Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda ¡Y ahí va el bolazo! ¡Míralo! ¡Míralo! Enfrente de los tres ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy chulo, chicas! ¡Muy chulo, chicas! Espero que os haya gustado Hasta aquí el vídeo de hoy Recordar que siempre subimos vídeos Todos los días En el canal de MyGuess En Aniquilo Quick En Aniquilo Plus Y en este canal Por aquí tenéis Los mejores vídeos para vosotros Aprovechar el momento Y esto ha sido El inicio de semana ¡Guau! ¿Qué pasará mañana? Tengo ganas De desbloquear El nuevo Y potente regalo ¡Y el último! ¡Uh! ¡Qué interesante!